Vamos, a dele, a dele para la Morena Álvarez, oye en esta noche, a Bona Rikis, música, música, a dele, 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 a Y mi compadre Simónito 89 Sonido Ruta 66 Hoy en esta noche Adele Sabroso dice Adelio 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 se llama Lo dejaría todo Hoy en esta noche Adele para el cielo Y Simónito Todas son mujeres Adele Sabroso dice Para el oso Ernesto González Mi compadre Adele para Omar Mi compadre Sonido Ruta 66 Y Gerardo Rosa Toda la gente de Indianápolis Esta noche Adele Sabroso dice Mi nombre, mi cuerpo Hasta mi propia vida Adele para mi compadre Gustavo Miranda Hasta Terce Sonido Condors Toda la gente de San Miguel Esta noche Amor Ricky Adele sonido Nathalie mi compadre Toda la gente de Cholulita la Bella Adele ya nos damos gracias Bella Angelita De parte de Randy Ay, la goza Ay, la goza Adele Amor Ricky Adelie P разные Alguien Y la goza Adelie Toda la organización A ti le sabroso dice con la voz y huevos Para tu color Que queda toso El mundo de El famoso Y toda la patota de Te vuelvo a repetir Muriendo día a día A ti le sabroso dice Antele la banda de Si lo sigo, puebla, los ángeles de acero Toda la patota de antaño esa noche Antele el sabroso dice Antele para el guardia el oso Para el chica Para mi compadre el gato el tato Para puro basura Antele para el guardia Para el guardia Para el guardia Y toda la patota que ya Antele la patota de antaño Antele recordando a Dios Si o no sé Y buenos desmadres Que no dejaría Ayer en el 8 Antele sabroso dice Antele se llama Lo dejaría todo Por ti Mamacita Ajá Antele mi compadre Como se moja con esos temas No me perdonarás Aunque si el día haya llegado Ya no se acompaña Sonido Ruta 66 Mi compadre Sonido Marsau Mi alma ya no Hoy en esta noche Se llama Dice con la voz de la tía Espero que se escuche de maravilla Para saludar a la princesa La Nora Toda la familia Son de la gente De San Diego Práximamente en Radio Dimensión Latina A huevo A ti ya nos damos gracias Que no dejaría Eso es todo Fue todo por hoy A ti hermano Gracias a toda la bandita Que se reportó A la bandita Que compartió el video Gracias Hoy en esta noche Para menos la picocita Suave Sonido Estereo Puebla A ti le pedo Mira que un sabor A ti le pedo Mira que un sabor A ti le pedo Dice horrible Cañón Escopeta A sonido Discomóvil Como Estereo Puebla Se le respeta Se le respeta Desgraciate A ti le pedo A ti le pedo A ti le pedo A ti le pedo Buenas noches Bienvenidos Sonido Estereo Puebla Estereo Puebla Sonido Estereo Puebla Estereo Puebla